El consejo que les puedo dar es, obviamente da miedo aventarte algo que no sabes que va a suceder después, es decir, la sociedad nos dice que tenemos que aspirar siempre a lo que hace dinero antes de lo que hace feliz, por eso las artes, la música, la pintura, todas esas cosas no tienen tanto, no son tan populares como lo otro porque es más difícil ganar dinero de eso que de ser abogado, de ser político, de ser todo lo demás. Lo que les digo es, si su impulso va a ser 100% el dinero, nunca van a llegar a ser felices 100%. No quiere decir que tienen que ser pobres para ser felices, solo quiere decir hagan lo que les apasiona y el dinero vendrá después. Lo que le da miedo a la gente es cómo va a vivir de lo que le apasiona y si realmente voy a hacer éxitos de lo que le apasiona es la segunda, no sé, lo primero siempre sucede. Yo antes era publicista, estuve en la agencia de publicidad, trabajaba todos los días, me daban una quincena y al final cuando me despertaba y ya no quería ir a trabajar y mi vida ya era que me daba flojera vivir, realmente ir a sentarme al escritorio, a trabajar para gente que hacía más dinero que yo cuando yo trabajaba más, solo trabajaba para ellos, a vender productos de marcas que yo ni siquiera consumiría, a decir mentiras básicamente porque eso trata de la publicidad, decidí que eso no era vida y que yo no estaba, o sea, si yo no estaba apasionada de algo, no sirvo de nada, mi trabajo ya no siquiera reflejaba pasión. Entonces ahí fue cuando decidí vender mi coche, o sea, mi trabajo, tenía 28 años, decidí vender mi coche a pensar en el trabajo y volverme comediante. A veces me abité sin red porque no sabía que iba a pasar después de eso, pero lo que sí hice fue trabajar todos los días en mi material y escribiendo, subiendo mecenarios que ni siquiera me iba a ver la gente a mí, iban a ver otra cosa. Y no me pagaban al principio. Y poco a poco fui creciendo, fui creciendo y ahora tengo un especial en Netflix. Vivo de esto desde hace, desde que empecé a ser comediante, vivo de ser comediante. El dinero de mi caballeta me robó bastante. Y afortunadamente yo tenía algo que vender para poder hacer esto. Pero tampoco tienen que renunciar toda su vida para hacer lo que les ha pasado. Lo voy a hacer poco a poco. El chiste es que solo tengo la curiosidad de un día levantarse y decir, esto es lo que quiero hacer, realmente me hace feliz. Porque si no lo hacen con pasión, al final, si mañana se mueren, realmente quieren llegar a donde sea que llegue lo que se va a la muerte y decir, ah, pues hice lo que pude. No, ¿quién prueba? O sea, el chiste es decir, hice lo que más me gustó, me divertí muchísimo porque para eso es la vida, creo. Entonces, háganlo. Y si no funciona, no se regresan. Y si no funciona, no lo vuelven a hacer. Y si no funciona, no importa el fracaso, pues me llevo a la historia. Adiós. 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 Adiós.